¡Bella tarde! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ponerle onda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué va a ser? Ya empezamos a buscar el segundo equipo, ¿no? ¿Qué pasó, Lionel? ¿Qué pasó, hermano? Te encantamos, talentamos. La verdad que no es culpa mía. Dice todo lo posible. ¿Qué pasó, Lionel? El primer gol... Impactó mucho el anímico. El primer gol es una falla de Messi. Messi pierde la pelota. Sí, pierde la pelota. Y se queda quieto, se va para el costado. Y bueno, se nos cayó, Messi. Y ahí viene el contragolpe que los agarró. Pero la defensa en él, son este puti romero que me lo vendieron como cafú. Me lo vendieron como... Estaba lesionado, me parece. No estaba tocadito un poco. A mí la cagada fue que no estuvo a los Chelsea. Y se entrena. Se entrena. Se entrena. Pero el primer gol, yo te digo, Messi pierde la pelota. Y no la recorre. Se corre. No la recupera. Y los agarra contra piernas. Igual yo tengo el culpable. Yo voy a decir... No. Con nombre y apellido. ¿Quién es? Uy, están los memes. Está con todo. ¿Quién es el culpable de la derrota? Pero pará. Más importante de la historia argentina. Pará, Jonardo. Quiero decir algo. Jonito. Se está cocinando un golpe contra la escaloneta. Totalmente. Se está cocinando un golpe contra la escaloneta. ¿Quién? ¿Quién? Alejandro. Hay periodistas deportivos que no quiero decir porque tengo un pollo atravesado en la garganta. Hay periodistas deportivos que quieren imponer... ¿A quién? ¿Qué? Quieren imponer... Siempre la misma historia. A Gallardo como el director técnico de la selección. Nada más. Bueno, no estaría mal, ¿no? No estaría mal. No estaría mal, ¿no? ¿Cómo es que vos no estás en Catar? ¡Durísimo! Se acaba de estar. Gracias por la pregunta, Nelson. Está sentada, Neura. Qué feo, Nelson. Qué feo. Está pegando debajo del cinturón, Nelson. Pero esta pregunta es un bisturí. Es un misil de precisión. No estuviéramos creyendo en la elección. ¿Sabés por qué no estoy en Catar, Nelson? Porque no estoy con la mafia. No estás en el círculo rojo. Porque yo no me vendí. ¿Cómo? ¿Qué significa? Pero supuestamente... Escuchá, escuchá, escuchá. Porque yo... Ante ojitos, ante ojitos. Condeno. Las violaciones a los derechos humanos y me la banco. Qué bueno. Porque yo digo... No dejaste ir a Catar por eso. El régimen catarí... No dejaste ir a Catar por eso. Machista. Y opresor. Lo digo acá. Y me la banco. Fuiste a Rusia, fuiste a todos los mundiales. Me la banco. Lo digo acá y me la banco. Fuiste a relatar a Venezuela. Sí, la denuncia de Ale es porque... Supuestamente lo dejó afuera el Establishment Deportivo. Y a Spian. Y a Spian. Él dispara eso en las redes. Escuchame, Ale. Hay 15.000 personas que firmaron la petición para que Macri Mufa se vaya al mundial. ¿Vos qué opinás de esto? ¿Macri qué? Dice acá, para que Macri no guste la selección. Eso es... ¿Macri es el culpable? Claro, eso lo dice Quirinín. Eso es típico, típico de los mediocres. No empecemos con esa porque después de... Vamos a empezar a decir, bueno, es Mufa a Matías Martín. No, no. Es Mufa al Chapo Martínez. No, no digamos. Es Mufa a Ángela Lerena. Es muy feo. Por favor, no empecemos con eso. No, no digamos Mufa. Empecemos con eso. Me parece pensamiento ancestral, boludísimo. Porque ese mote es terrible. Sí, efectivamente. Tremendo. Es terrible. ¿Saben quién? No desliguemos las responsabilidades. Muy bien, Ale. Jugamos mal. Pero tampoco le echemos toda la culpa a Leónidas de Pujato. ¿A quién? A la escaloneta. A la escaloneta. Ah, a tu amigo. A escaloneta. Porque él, viste, es amigo. Él se empoderó con las paredes. Yo ya me estoy anticipando. Es como... Yo ya me estoy anticipando. A ver, dígale. Ya empezaron hoy todos los periodistas a decir, me parece que fuimos demasiado obsecuentes con Scaloni. ¿En serio? Varios periodistas que empezaron a decir, de golpe, me parece que tendría que ser otra la conducción, no solo de la selección, sino de la AFA. Ya empezaron hoy. Corropio, ¿no? Están yendo no solamente por el puesto de escaloneta, sino por el puesto del chiquitapia. Van por el chiquitapia. Atención, chiquitapia. Lo digo acá, porque tengo huevos. Ale, ¿y vos lo defendés al chiquitapia? Sí. Me parece que está siendo... A ver, heredó una situación complicada. Me parece esquinerista. ¿Qué está diciendo? Una AFA de don Julio Grondona. Más vuelta que Milley, ¿no? Mucho gregre. Mucho gregre. O sea, digamos. Yo no lo defiendo, yo no lo defiendo. Vamos, vamos. Pero me parece que los enemigos que hay enfrente son peores. ¡Opa! ¿Qué enemigos, mami? Los enemigos que hay enfrente son peores. Hoy el chiquitapia es un tapón contra lo que está enfrente, que es peor. Es un estado tapado. Como decía Tío Pocho, que le mando un abrazo, os está escuchando en Caciquera Caiquín. ¿Eh? En este momento. ¿Qué dice? Ahora, Nelson, ¿te puedo leer un tuit de Jorge Rachid, asesor de Kicillof? Sí, dale. El de la pandemia. Se lo leía a Babi. Macri estuvo en el palco, disfrutando la derrota. ¿En serio? Lo dije ayer. Es parte del dispositivo FIFA. Corrupto, mafioso, estafador. Los goles anulados no salieron de un repollo, sino del bar. ¿Quién maneja? La FIFA. No es Mufa Macri. Es perverso, manipulador. Es capaz de cualquier acción para dañar. Ah, tomó, pero tomó. ¿No? Una boludez total. Bueno, es parecido a lo que tiene. Víctor Hugo creo que tiene algo así de información que le llevé a su WhatsApp. ¿Lo vieron al Alfa viendo el partido? ¿En serio? Después dicen que yo exagero con lo de Páramo. ¿Pero qué pasó? No, no sé. Cuente, cuente. ¿Qué va a decir? Se puso un gorro con los colores de Estados Unidos de Norteamérica. Dos más dos, cuatro. ¿Qué tiene que ver Emiratos con eso? Páramo y la FIFA. ¿En serio? Y la FIFA, que es una organización mafiosa, en la cual se siente muy cómodo Mauricio Macri. Ahí no tiene nada para decir. Él sí puede cuestionar la corrupción del kirchnerismo, pero de la FIFA dice, qué bien. Y se pasea muy horondo ahí, con los jeques árabes, como si fuera uno más. Un poco enroscado todo. Realmente lamentable. ¿Qué tiene que ver? Lamentable. Si hubiese puesto una bufanda de boca, no una bufanda de Argentina. Esos no son sus colores, Mauricio Macri. Estoy un poco perdido. Usted arrancó con Alfa, diciéndolo esto. ¿Y qué tiene que ver lo de Alfa? Toda la conexión. Claro. ¿Cuál es la conexión? ¿Cómo? ¿Que se aplica al partido? Entre Alfa y Macri. ¿Se transmitió al partido? ¿Unido? El imperio. ¿Qué? Unido con la FIFA. Que quieren destruirnos. ¿Qué voy a decir? Que esto es una conspiración, este respecto internacional. Pero por supuesto, Nelson. No te quepan la menor duda. A ver si entiendo. Pará. Es un complot de Estados Unidos con la FIFA. Por supuesto. Con Alfa. Y con Macri. Y con Macri. Bueno, hay una foto de Macri. No dejaste ni un cabo suelto, Jonathan Biale. ¿Ves sabés que no ganó un país que no tiene pasto, digamos? Muy bien, Lucas. Que no saben dónde entrenar, todo desierto. Lucas Morando, por favor, no sos una persona futbolera. ¿Usted cómo sabe? Eso lo leíste en un tuit, Lucas Morando. Eso lo sacó de Twitter. Eso lo sacó de Twitter. Por favor. No lo chequeó encima. No lo chequeó. Ese razonamiento no es tuyo, Lucas Morando. Capaz con el petróleo plantaron pasto. No intentes congraciarte con tus padrones. ¿Qué padrones? ¿Quién padrones? Luchas Morando. Luchas. 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 ¿Qué te pasa, Victor Hugo? Luchas por pertenecer. No, bueno. Yo no puedo analizar mucho el fútbol, voy choreando a todos lados y voy tirando. Lamentable. Me parece muy creativo. Lamentable. Ahora todos le pegan a Messi. Ahora todos le pegan a la selección. Totalmente se sacó a la selección. Qué desagradable, Nelson. Me hacía acordar ese disparate. Ahora seguramente vas a publicar un libro sobre el estado anímico de Lionel Messi. Ya te vemos currando con eso, Nelson. Por favor. No, me hacía acordar cuando fue lo de Maradona, que era una conspiración internacional. ¿Te acordás que vos te subiste a eso? Por favor. Se le fue la mano con la Federación. ¿En 1994? 1994. Estaban todos con eso. Pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece? No había consumido drogas. Si no fue la FIFA en los Estados Unidos. A mí me parece que esto recién empieza. Si empecemos con este grado de delirio, tenemos un mes por delante, ¿te imaginás? Pero Lucas, contale que están juntando firmas para que Macri no vuelva a presenciar los partidos de Argentina. Hay una petición en change.org, que en general es para buenas causas, digamos. Para que Macri no mufe el Mundial de la Selección de Argentina. Fue la mufa. Esa gente gota también. ¿Cuántos? Esa gente gota también. ¿Cuántos? Para que está corriendo el marcador. ¿10.000? 15.770. 15.000 cucuruchos. 15.000 termos. 15.000 chavesas de termos. Son 15.000 cucuruchos. Escucha, escucha. ¿Cuántas necesitas? Son termos. Es una locura. Mira la locura que hay otra petición, por ejemplo, para que los jubilados tengan el 82% móvil y tiene 3.000 firmas. Y sí, claro. Y sí. Y bueno, es la Argentina, ¿no? La disociación es brutal, ¿no es cierto? Nacho tiene razón, Argentina 20-22. ¿Usted, Víctor, firma eso para que Macri no esté más? Vos sos racional, ¿cómo vas a creer en eso? Por supuesto que voy a firmar. Sí. Pero esto es un hombre grande. Debería estar acá, Mauricio Macri, respondiendo en tribunales por el desastre que hizo. Acá en el pase. Del 2015 al 2019. Tendría que estar en la República Argentina, haciéndose cargo del desastre que nos dejó. ¿Usted cree que Macri entregó el partido, como dice Rachid? Yo no sé si entregó el partido, pero que obviamente está ahí para, de alguna forma, pasarnos un miembro viril y para nuestros rostros. ¡Qué duro! Seguramente está ahí, para decir, miren dónde estoy. Para eso está. Señor Morales, me permite un segundito. Tengo conexión directa con Qatar. Está Mauricio Macri para saludarlo y preguntarle qué opina de todo esto. En serio, es tremendo, es tremendo. ¿Cómo le va, presidente? La verdad es que estos árabes son una raza superior. El arquero es una cosa, es una araña. Un fataja, Mauricio. Muy bueno. Dije esa frase para... La araña. No, muy bueno. No, es que, ¿te imaginás semejante? No, no. No, cuidado. Es una cosa superior. Se lo veía con cara así de... Totalmente inmutable, pero... Estaba con los jeques, ¿no? Totalmente. No podía creerlo, que estaba bien. Para esto hubiésemos dejado al pelado kirchnerista anterior, que estaba director técnico. ¿Quién? San Paoli. Ah, San Paoli. Ah, es generista, es verdad. Lo hubiésemos dejado. Era el técnico suyo ese de su época. Tenía que haber arrancado con el pie derecho, pero bueno. Era el técnico de su época. Lo están acusando de... Son cosas que pasan. De Mufardo. ¿Cómo le puedo explicar? De Mufa. De Mufa, de Mufa. Lo están acusando de Mufa. ¿Qué tiene para responder? No quieren que vaya a otro partido, Martín. Bueno, está bien. Me quedo en el hotel la próxima. ¿En serio? Sí, me... No sé. ¿Para qué? Ahora es un calor. ¿Calor? Sí, también. Parece que estás en el Corurbano. Pero, ¿qué opina? ¿Qué opina? Esto es un dolor a chivo ahí en la calle. Le atribuyen a usted la derrota. ¿Qué opina? Claro, conteste. Eso es lo importante. Contéstele al kirchnerismo. Pero, ¿qué? Yo estuve en la cancha jugando. No, estuvo mirando. Estaba ahí en primera fila, ¿eh? Pero bueno. Su rol, su rol institucional. Se acercó a cerrarlo a los jugadores. Pero con Boca no fue, Mufa. ¿Cuántos títulos? Eso es verdad. ¿Cuántos títulos? Se acercó a cerrarlo a los jugadores. Y River descendió. Claro. Eso no fue con tu gestión. No, pero siempre es bueno recordarlo. Está bien, también perdieron. Se fueron a la B, gallina. Perdieron en la B. Se fueron a la B. Cuando era presidente. Se fueron a la B, gallina. ¿Qué? ¿Qué le pasa, Mauricio? Se convierte en un infante. ¡Esa mancha no se borra más! ¡No se borra más! ¡Carajo! ¡Son la mitad menos uno del país! ¡Amargo, pecho frío! Se pone como loco. Se pone como un infantil total. Para ser ecuánico no se olvide que ocurrió Madrid después. Claro, durante su gobierno. ¿Querés que te recuerde? Que perdiste la final más importante de la historia, Mauricio. Pero mirá cómo se pone. Y no nos ayudó el querido rey. ¿Para qué? Juan Carlos no se ha ayudado. La angustia, ¿no? Independencia. Pero bueno, ahora hay que mentalizarse y pensar que en México tenemos que ganar. Duro, duro rival México. Sí, claro que sí. Duro rival. Hoy jugó muy bien. Sí, sí. Hoy empataron, ¿no? Empató con Polonia. Y qué pena atajó Ochoa. Atajó un penal Ochoa a Lewandowski. Tremendo. Tremendo. Polonia es un rival, digo, yo que no sé nada de fútbol. Si te gana Arabia Saudita, estás complicado, ¿eh? Sí, claro. Te gana cualquiera. No te sobra nada. Pero bueno, vamos a ver que Lionel... O sea, hoy el temor es México, chicos. ¿Me están hablando en serio? Sí, sí. Sí, sí. Qué mal que estamos, ¿no? Vos a ser nuestro bardugo. Totalmente. Qué momento. Qué difícil, ¿no? Tenemos conexión con López Obrador, me dicen. Ahí está, muy bien. Con AMLO. Con AMLO. Un amigo del presidente. Hola. Con AMLO. Hola. ¿Has terminado ahora? ¿Por qué, Nelson? Bueno. Sí, porque por la elección del BID, ¿no? A ver, si le da una mano, hablo. Es que... No. ¿Qué le pasa? ¿Está punado? No. Estaba medio perdida, ¿no? Es que... Vamos con toda hora... Está medio chupete. A ganarles. ¿A nosotros? Ah, pues tardan a hablar. Sí, tardan, tardan. Sí. Sí. Al final, el borrachín no va a venir aquí. No, ¿cómo es su amigo? Su amigo. Aidan, Aidan, Aidan. Escuche, escuche. Escuche. Para... Escuche. Rubial de... Náutica. Técnicos. Su amigo. Este es su amigo, Andrés. Es que... No está... Muy... Bien. ¿Qué digamos? Qué lindo que habla, por dios. Páselo, Nasta. Vamos. Él tiene este tema, Lucas. Hablo que... Sí, sí, sí. Cancino. Todos los días hago las mañaneras. Las conferencias a las ocho. A las ocho de la mañana. Uy, qué lento, por dios. Y hablo con muchos periodistas. Bueno, pero... Está desconectando la gente de YouTube. Un beso a la gente de YouTube. Mándale un beso a la gente de YouTube. Que hay 3.400 personas conectadas que están pidiendo casas. A las 3.400 personas que nos están viendo y escuchando. Sí, sí. Pues que... Se fueron todos. Podemos llamar a Bolsonaro para que ponga orden. Sí, claro. Hoy los bolsonaristas estaban invocando a los OVNIs. ¿Vieron eso? Sí, sí. OVNIs para que... Porque es muy lento, es muy lento. Siga hablando, Hamlo. Viva México, cabrones. Ahorita, ¿no? Ahorita. Siga hablando. Y con lo de la presidencia del BID, ¿cómo quedó eso? Y retiraron la postulación. No. Sí. ¿Qué va a ser? No iba a ir, Cecilia. Todesca. Todesca. Boco. No. Ahora retiraron. Usted no la apoyó mucho. La limpiaron. No la apoyó, la limpió. Era para que Massa no se haga el loco, me parece. Se apunó. Se apunó López Obrador. No tienen... Candidato. Ni candidata en este momento, no. Hay que apoyar nomás al de... Brasil, sí. Pero es porque se queda sin aire. O es porque no le sube el agua. No es que ustedes me terminan la frase. Ah. A la que... Es el Biden de Latinoamérica. A decir... Completa. Muy bueno. Hay que completar la frase a López Obrador. Depresión. México, Argentina. Depresión. Pum, 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 pum. Brasil. Superioridad. Quinto campeón. Pinta campeón. Viva Brasil. Brasil por encima de todo. Dios por encima de todo. Argentina, depresión. O Messi va a empezar a vomitar en la cándula. Pum, 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 pum. Depresión. Depresión de María. Ay, me duele. Pero no diga eso. Depresión. Tango. Depresión. Selección Nacional Argentina, tango. Bueno, escúcheme. La selección le ganó la final de la Copa de América, Brasil. Ganó. Le ganamos la cándula. A Copinha. Como Copinha. Le ganó la Copinha. Vente campeón. Vente campeón. Dios por encima de todo. Dios por encima de todo. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? ¿Qué tiene que ver Dios? Dios. Escúcheme. Dios. 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 Dios patria. Propiedad privada. Libertad. 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 Anticomunismo. Y Neymar, ¿no? Y Neymar, que votó por usted. Neymar, mi amigo. Y Xuxa, ¿no? Y Xuxa. No votó por Luladrón. No votó por Luladrón. Neymar no votó por Luladrón. Daniel Alves tampoco. Daniel Alves tampoco. Superioridad y Moral. En el 2021 ganó Argentina en la final de la Copa. Así que, mire usted. Felicitación. Muy buen, muy buen, muy buen, muy buen, muy buen. Nos está gastando. Pero ahora, ahora depresado. Oye, chico, depresado. Escúcheme, Brasil no jugó todavía. Vamos a ver qué pasa. Sí, pero Brasil, olvidar. Sí, pero Brasil, decime qué se siente, qué, qué sentimos. ¡Orgullo! ¡Va a caminar, sé, tomarte mal! ¡Adiós! ¡Adiós! Dejó mucho la derrota argentina hoy. No, ¿cómo va a festejar la derrota argentina? Sí, festejaron, Nelson. Festejó. Jair, mañana juega Brasil a esta hora. Vamos a estar al aire contra Serbia. Mañana a esta hora, Brasil-Servia. ¿Qué le va a hacer a los serbios? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Pum, pum, pum! ¡No, no, no! ¡Cinco! ¡Pum, pum, pum! No dispare. Tremendo. Les cuento una negra. Pasé por el alber en un momento, por cuestiones de trabajo, unos 40 minutos después, media hora, 40 minutos después de terminar el partido, había brasileños festejando en la puerta del alber. ¿En serio? Sí, sí, sí. Se nomean de risa, Nelson. Fue tremendo. Me gusta celebrar. Uy, arrancó, he vuelto, AMLO. No, todavía. ¿Cómo? Estoy muy contento. Celebrar. ¡Qué horror! ¿Usted, AMLO, nos va a eliminar? ¿Usted cree que en México nos... No, no creo, no creo. ¿Vamos a hacer un pacto de no agresión con Alberto o algo? Tenemos, no tenemos... Es tremendo. Más Martino que fue técnico de la selección. La venganza nunca es buena. Más la alma y la envenena. ¿Qué dice? ¿Qué decía? AMLO dice, Guayguerco. Totalmente. Así es, con medio de la entardina. ¿El chavo del ocho? Ah, lo cita al chavo del ocho. Gagacracia. Biden, AMLO, Albertinho. Gagá. Comunistas, gagá. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Viva Donald Trump! ¡Viva Donald Trump! Perdió Trump, perdió Trump. No le fue bien el reloj. Ahora vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama? La gagacracia. Gagacracia. Es el gobierno de los... Gagá, gagá, gagá. Todo el mundo gaga, gagá. Gagá. Todo el mundo gaga. Biden, AMLO, Alberto. Todo gaga. Todo lo mismo. Está bien, está bien. Para él, todo lo mismo. Sí, sí, están todos medio oídos. Mandallario Sancés. Pa' mi gracia. Pa' mi gracia. Qué difícil. Usted está pensando en el traspaso presidencial. Claro, tiene que estar pensando en eso. Porque el mundial termina. Ah, viene Lula. ¿Le va a dar los atributos a Lula? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo Lula? ¿Lula bravo? Sí. No, no. ¿Cómo que no? ¿Le va a dar la mano? No. Que venga Pinedo. A dar atributos. Federico Pinedo. Puede venir. Bueno, o sea, termina siendo parecido a Cristina usted. Claro. Tiene razón, Nacho. Es verdad. Lo mismo. Tanto que se le quiere diferenciar. Es igual que Cristina. No, no. ¿Cómo que no? No, no. Es un ladrao. Bueno, su hijo ahí tiene alguna denuncia. Autoritario sí, pero ladrao no. Su hijo tiene alguna denuncia, alguna sospecha de corrupción. Sí, su hijo. Pero tiene que dar el traspaso. Presenta pruebas, periodista surdiño. Presenta pruebas. Nelson, yo quiero conversar seriamente con el doctor Sergio Berni. Tenemos un quilombo de novela. Acá Lucas lo estaba citando. Parece que se le olvidó declarar un paliño verde al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Yo sé que está por ahí. En algún momento habría que hablar. Es grave. Por favor, no lo culpen a Sergio. ¿Cómo que no? Porque es una persona de mi estima, nosotros lo queremos mucho, es una persona que cuida muchísimo la seguridad de los bonaerenses y les bonaerenses. Porque si hubiera sido el evasoroto, ¿usted qué diría? Macri, por ejemplo. Claro, automáticamente. ¿Qué diría usted? Macri. Sí. Macri gato. Ah, pero Macri. Claro. ¿Y si es Berni? Bueno, es alguien que pudo cometer algún que otro error, pero le valoramos que está pendiente 24 por 24 la seguridad. Pero no pudió declarar correctamente. Claro, claro. ¿Qué le pasó a eso? Muy bien, muy bien. No pudió. ¿Eso es una ironía? No. No, es una afirmación. Te felicito. Es una ironía. Está flojo de papil. Te felicito. Mire, ¿qué hubiera dicho si eso le hubiera pasado a Cristian Ritondo? Funcionario suyo. Una vergüenza, el pro, lamentable. Tiene que pedirle la renuncia. Lamentable. Berni está madurando. ¿Usted, Axel, tiene una casita? Estamos pensando en algunos reemplazantes y reemplazantas. Ah, bueno, bueno. ¿Qué nombres tiene ahí Baraján? ¿Qué Baraján? Reemplazantes y reemplazantes. Julio Alack. Julio Alack. Muy bien. Cecilia Rodríguez, puede ser que vuelva también. Otra vez. Chechu también. Todo nuevo. Renovación de la política. Todo semillero, ¿no? Sí, qué más. Bien, bien. Los jóvenes de la campanita. Ni le agarré falta. ¿Algún Cafiero? Mirá, Arslanian, ¿no? Un aliado incondicional, ¿no? Ni le agarré. Toda gente nueva, ¿no? Estornelli. Estornelli. Sí, claro. Fanta polémica en el bar. Estuvo con Scioli. Casal. Casal. Scioli también. O sea, Rucauf, ¿no? Lo puede nombrar, que fue ministro también. Hay varios en el bolillero. O si no, el Cuervo Larroque. También. La verdad que... Qué notón ayer, ¿eh? Ayer demostró lo que es una persona seria ingresando al campo enemigo como es la nación más, mantuvo la calma y pudo plantar un mensaje diferente, un mensaje frente a lo que es el público gorila, que yo estaba viendo las redes, estaban sacados, que trinaban, sacados, porque no lo podían creer, no lo podían creer, estaban ahí. Él tampoco, él tampoco. Nadie lo podía creer. Por eso, el Cuervo también es un gran cuadro. Sí, lo mató. Otra, sí, claramente. Otavis, ¿eh? No lo descalicé. Otavis. Oh, Cuadrazo. Cuadrazo. Otavis creo que es un payumbanda ahora ya. ¿En qué entera Otavis? Volcó a la religión. ¿Cómo un payumbanda? Otavis estaba con los temas religiosos. No había puesto una agencia de vinco. Algo así. No, medio alejado de todo. No había ganado el Quinisensex, Otavis. Dos veces, la quiniela. La quiniela ganó Otavis. Tremendo, había que blanquear, ¿no? Ahora, decí que esa investigación fue mía. Sí, totalmente. ¿A de Berni? Sí. Sí, muy buena investigación. Las mejores investigaciones de este país, todas. Muy bien, Jorge. Muy bien. Muy bien. Con todo el equipo, ¿no? No, PPT, porque hay que reconocerle a Jorge una vez más. Sí, sí. Un domingo más vuelve a marcar la gente. Marcó un tema, ¿no? Marcó un tema de agenda fuerte. Gracias, chicos. Con todo el equipo, ¿no? También, Jorge, ¿no es cierto? Nosotros, sobre todo, develamos el patrimonio que tienen en Bariluche, ¿no? Es tremendo. Sí. Es increíble. Un millón de dólares vale la casita. Es increíble, ¿no? Y otra cosa que nos mostramos es cuando va a veces a los remates ganaderos. Claro. Ah, yo lo vi. Mirá. Mirá vos. Mirá. Y tiene para comprar. Es increíble, ¿no? Sí. Tiene 16 inmuebles, 3 terrenos con cabañas en el Chaltén, 2 fideicomisos en Escobar. Bueno, bien kirchnerista. Pero se olvidó Nelson de declarar la mansión en el lago Nahuel Huapi y 3 departamentos. Mirá vos. Bien kirchnerista. Eso es la investigación de Jorge, ¿no? Totalmente. Tremendo. Ahora, lo que también a mí me llama muchísimo la atención, no solo es eso, sino que hay casos como terribles, como lo de la represión, lo que pasó en el Partido de La Plata. Claro, claro. Y no pasó nada. Ahora, no hubo manifestación de organismos de derechos humanos diciendo, che, boludo, hubo un cana que le tiró a un periodista. Tremendo. Sin embargo, ¿qué pasó? Hubo un muerto, hubo un muerto, no, 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 no pasó nada. No pasó nada. Es verdad. Totalmente. Es como una locura, ¿no? Totalmente. Es así. Es como que pasa. Totalmente. Hubo gente. Si pasa, pasa. Sí. Si pasa, pasa. Los domingos de 9 a 12. Nacho Ortega. Gran programa. Gracias, Jorge. Durante la cuarentena también, hubo situaciones, gatillo fácil, de abuso. Muy bien, Jorge, muy bien. Qué duro. Y nadie dijo nada, ¿no? Muy bien, Jorge. Bueno, niñadura. Se puso al con. Muy bien. Sí, claro. ¿Y Bernie qué dice de esto para explicar? Ah, claro, faltaba eso, faltaba la explicación de Bernie. ¿Qué dice de esto? Nosotros estamos en estos momentos, doctor, en una situación difícil, complicada, como gran, yo además de, soy una persona vinculada con la seguridad, soy una, cosmetólogo también, me dedico también al maquillaje. ¿Cómo? ¿Al maquillaje? ¿Cosmetólogo? 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 No, no, no. Ah. Hago eventos. ¿Make-up? Sí, make-up. Ah, mire, usted no sabía. Usted es karateka. Con Betún. Betún es el perro, ¿no? No, no, Betún para los zapatos. Eso también, hago maquillaje. Usted tiene un perro. ¿Cómo se llama el perro? Me trae recuerdos carapintados. Bona, 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 en homenaje a la gloriosa policía bonaerense, que jamás se le escapó un tiro, ¿eh? Busca falopas. No. Jamás. Nunca un abuso. Otro día, varios se le escaparon. La maldita policía. Ahora, Sergio. Que ya no es más maldita. No, ¿qué es? Como la comando yo. Franco Milazo. ¿El de los simbolados? Bueno, Milazo. Es un poco Milazo, Bernie, ¿no? ¿Saben por qué voy a Bariloche? Porque fomento el turismo interno. Me interesa muchísimo fomentar el turismo interno. Mientras otros compañeros están paseando muy contentos en Catar. ¡Uh! Lo dice por el amigo del presidente, ¿no? Y están colisionando el derecho de los trabajadores. Están gastando los dólares que nos pasan acá. Lo dicen por Víctor. Por Santa María, lo dice. Dígalo con nombre y apellido. ¿Lo dice por el hijo de Maza? Yo esto lo digo como periodista, porque en un momento... Pero si no es periodista. ¿Pero usted? ¿Cualquier cosa menos? No, no, no. Pero dirigí una revista estudiantil en la secundaria. ¿Y quién no? ¿Pero qué dice? Pero pará, pará. Pero eso no lo hace periodista. Es buzo táctico. Es karateka. Médico. Cometólogo. Militar. Cometólogo, periodista. Cualquier cosa menos ministro. Curandero y estandapero también. Sí. No, esto es impresionante. En ratos libres estandapero. ¡Qué horror! Pero, ¿y cuándo gobierna? ¿Cuándo gestiona? ¿Cuándo se dedica a la gestión? A lo mejor en todas esas actividades tendría que haber estudiado contador público. Claro, claro. También soy contador. Para no meter la pata, ¿no? Contador de chistes. Ahí podría ser. Ahí le creo. Ahí le creo. Ya no va. Bernie no va a contar nada. Tiene uno para contar. ¿Tiene uno, Bernie? A ver. Uy, Dios mío. Así. Suena fuerte como patada de allanamiento. ¿Quién es? Lola. ¿Qué Lola? Los ladrones. Ah, qué gracioso. Yo estoy con lame. ¿Qué lame? La metralladora. ¡Uh! Aparte temático, ¿no? Temático. Qué boludo. Es un pelotudo. Es un pelotudo. Ritondo se calentó. Y se enojó. Ah, bueno, porque era el previo. El sucesor. Se enojó. El antecesor, perdón. El antecesor. Claro. Cristian, ¿qué opinás de Bernie? No, estamos en manos de Dios. Estamos en manos de Dios. Usted no usaba metralladora, nada de todo eso. Este muchacho es panelista de los medios y nos deja así. ¿Y vos qué? A la buena de Dios. ¿Por qué habla así? ¿Y vos, Eli? Habla de Cote. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tapoco? ¿Cómo está usted? Yo seré panelista de los medios, pero vos sos columnista de La Nación Más. ¡Opa! Usted también, Sergio, que viene bastante a La Nación Más. Bueno, ayer estuvo el Cuervo de la Roque, ¿no? Vino Casi Patriota. Creo que es la última vez que me fue. Hace dos semanas estuvo en la de Lucas. Sí, sí, sí. Se había ido al kirchnerismo y que no hablaba con Cristina. Un programa excelente. Casi Patriota. Como banca, vamos. Muy gracioso. Esto lo digo como productor televisivo. Pero usted también es productor televisivo. También sabe producir. ¿Qué estudiantea? Con Máximo. Yo me recibí, Máximo no. Cualcosal. Es poli-rubro, Bernie. Es un Bernie, un Bernie Bolsonaro, ¿no? ¿Quién tomó el examen, el examen? Muy tu sopa, Arvio. Sí, sí. ¿Quién tomó? ¡Ay, Dios mío! No lo quiere llevar para allá. Miren, miren. Plomero, electricista y decorador de interiores también. También. Si tenés el departamento desordenado, yo voy, te lo limpio. Sergio, ¿se anima a ser periodista deportivo y relatarnos gol de Francia? Y a Sergio Mbappé lo hizo. Mbappé, qué golazo hizo. Qué dominio, Francia. Mbappé le está dando a Francia el triunfo. Y esto lo digo como comentarista deportivo que ha sido en una radio de Caleta Olivia en su momento. Ah, mirá. Sí. Me acuerdo que cada vez que gritábamos un gol decíamos gracias, Néstor. Bueno, lo hizo Mbappé. Diga resultados, Sergio. Diga, le faltó resultado. Francia gana 3 a 1 a Australia. Muy bueno. Muy bien, Sergio. Impresionante, ¿eh? Todo, cumple todos los roles. Qué guapo. ¿Cómo lo hace? Con autoridad, ¿no es cierto? Ahora, entre paréntesis, Francia es un candidato. Sí. Último campeón. Último campeón. Es a 1, muy bien, ¿o no? Sí, Mbappé. Muy bien. Yo después le quiero preguntar a Luisito. Pero no habían tenido bajas en Francia también. Sí, sí. Pero está Dembélé. Ya que estuvo la nata, tenemos que hablar con Luisito, ¿no? A ver cómo vio el Mundial. Sí, claro. Luisito estaba muy tenso con el partido. Sí, claro. Porque Luis, ah, te tocó. Estaba con la bubucela. Sí. Sí, hoy me tocó hacer programa. Claro, claro. Temprano. Qué difícil, ¿no? ¿Lo hiciste al final? Qué momento. Rayita, ¿no? No quiero decir nada, pero hubo un canal oficialista que empieza con C y termina con N. ¿Qué lo vi? ¿A las 9? Rayita. 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 ¿Qué quiere decir Rayita? ¡Cómensela toda, come pauta! ¡No! ¿Qué es Rayita? Rayita. ¿Qué es eso? Ah, es que no, quiere decir que no mide nada. Cero, cero. Ah, no se morí que quede de Rayita. No juega para arriba. No juega para arriba. No juega para arriba. Que la Rayita es trágica. La Rayita, nunca nadie está viviendo Rayita. Sí, exacto. Totalmente. La piloteamos dentro de todo, la piloteamos, ahí con Marina Calabrón. Ah, muy bien. La piloteamos. ¿Y qué hablaron? No me digan que hablaron de fútbol porque no tenían que hablar de otras cosas. No, no, no. La verdad, primero quiero destacar al rifle Varela. Nunca. Porque está haciendo un trabajo excepcional. Ayer tuvo un cruce con Niembro, un amigo, una persona que está haciendo un gran trabajo, extraordinario. Sí, sí. Lo estuve viendo allá y además me gusta porque dice, por favor no nos agrandemos. Sí, muy bien. ¿Viste? No hay que agrandarse, claro. Dice verdades, ¿no? Hay que ser humildes. Muy bien, muy bien. Me parece eso. Muy bien, muy bien. Tenemos que ser humildes. Muy bien. Por favor, por favor. Qué bueno, Luis. Pero estabas nervioso en el partido, ¿no? Sí. Claro. No sabía este costado tan futbolero. No, juega muy bien al fútbol. Pero lo que no sabíamos era que el fanático de Varela... El sábado te desafío jugar. Totalmente. Fanático de Varela. Te desafío. Es recompetitivo. Es recompetitivo. Es recompetitivo. Sí, sí, recompetitivo. Mirá, mirá que competitivo es competitivo. En el perfil de él hay una foto que jugando al fútbol. No, no, a él no le gusta perder a nada. No, no, no. Ni a la bolita. No, no, se ponía mal. Te piso, te piso. No, 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 no se ponga lesivo. Luis también fue periodista deportivo. Ah, mirá. No, no sabía eso. Luis fue periodista deportivo. No, no recordaba. Como Bernie. Son como periodistas deportivos. Todos los que fuimos periodistas deportivos estamos preparados para todo. Es un chamucho en los periodistas deportivos. Pero está bien, es verdad. Bueno. Está bien. Bueno, pero escuchemos. Hay pruebas. Néstor Ibarra, Mauro Viard, Nelson Castro. Van der Coy, ¿no? Julio Blanco. Julio Blanco. Julio Van der Coy. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Está bien, está bien. Néstor Ibarra. Néstor Ibarra. Néstor Ibarra, vos. Por eso. Yo. Maquiavelli. Yo. Maquiavelli ya era periodista. Juguido Maquiavelli también. Tinelli. MP. MP, que lo quiero mucho también. MP. Se lo falaste. Siendo periodistas deportivos. Sí, sí, sí. Vos. Mirá, un gol. ¿Qué pasó? No, lo anularon. Lo anularon. Tremendo. ¿Qué cosa es esto? No, gol, gol. Gol, 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 gol. 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 Sí, sí. Relátelo, Luisito. Pero, ¿cómo? Relátelo. 4-1, Francia. Sí, sí. Mirá que superioridad, ¿eh? Tremendo. Tremendo, ¿no? Pero no le pueden anular uno a ellos. ¿Qué expectativa tiene para el sábado? No, va a ganar. ¿Cómo no va con México? No vamos que va a ganar. No quiero decir nada. Muy bien, muy bien. Porque después me acusan de mufa. No voy a decir nada. Es tremendo. Me parece que la mejor estrategia es callarnos. La mejor estrategia es, por favor, silencio, humildad, pensar. ¿Tenés cábalas? ¿Vos tenés cábalas, Luis, para ver los partidos? Sí. ¿Tenés cábalas? Calzoncillo rojo. No, no quiero saber. ¿Y vos, Superman? Sí. ¿Ara afuera o adentro? Adentro. ¿Sleep o boxer? Slip, es slip. No, es slip. Es slip rojo. Estuvo peludo. No, horrible. Así que hoy fuiste al canal con calzoncillo rojo. No. Te dije para el próximo. Claro, este no funcionó. Lo que te pusiste, cámbiatelo, porque no anduvo. Para el próximo. Calzoncillo. Bueno, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Qué pasa, Nelson? ¿Por qué te reís? Está muy tentado, Nelson. Está rojo como tu calzoncillo de la cábala. Es malo, Nelson. No es malo. Se está riendo. Claro, que es una imagen fuerte. Es fuerte, claro. Yo te hacía tipo Superman así y era muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Rojo como tu saco. Acá me soplan. Para, Luis, para. Acá me soplan. Otra cosa hay que decir. Ale. ¿Qué? Estás cada día más elogiada por nuestro público. Ah, muy fuerte. Muchos mensajes en YouTube. Todos preguntan, ¿quién es la rubia? Claro. Está soltera. ¿Quién es la rubia interesante? Bueno, muchas gracias. Acá me denuncian. Usted, Ale, tiene abierto su corazón eventualmente para... Sí, estoy sola, no tengo compromiso. Solo. Lo único compromiso con mi hijo. ¿Qué le parás? Luisito, acá me dicen que usted no estuvo esta mañana a la mañana con Débora Pláger y Marina Calabro. Ah, se las hizo la rata. La rata. Acá me están tan denunciando que usted está mintiendo. ¿En serio? ¿En serio? Ah, nosotros como nadie lo vio. Inventó todo. Estaba mirando el partido. Hay gente que... Yo jugaba a ellos. Claro. Hay gente que estuvo mirando LN más mientras estaba el partido y dice que usted no estuvo. Y no eran las chicas. Pará. ¿Y midieron? Y midieron. Y le fue bien, parece que le fue bien. Ah, ¿no le gustó? Las chicas estuvieron. Eso tiene que faltar. Luisito, usted tiene que estar. Parte de su equipo tiene que estar orgulloso. Porque si falta y los que lo reemplazan miden... Upa, no. Sí, claro, el ego. El ego. Tenés que estar para entrar al equipo de la pantalla. El ego, pero hay equipo, ¿no? Cuando acá usted no está y está Noriega y está el Bebo... Claro. Mide. Y explota el streaming. Y explota el streaming. Jodido que Nachito. Le ponemos una peluquita de rulos a Carnota y es lo mismo. No. A Carnota. Pobre Fernanda. Esa es una permanente, ¿no? Pobre Fernanda. Esa es una permanente. La Carnota y ya está. Muy bien. Más o menos es igual. Pero con unos faroles. Tiene Carnota. Es muy fachero. Vos sos malito, me parece. Es un bajul modo siberiano. Bueno, creo que es momento de saludarlo a Carlos, ¿no? Y felicitarlo por la nota espectacular de ayer. Qué noto. Qué noto. Qué presencia. Cómo rebotó por todos lados. Sudaba la rock que la pasó mal. Hola, hola. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo? Estamos bien. La frase más destacada del reportaje fue, Cristina se está haciendo cargo. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. No sabemos bien de qué, ¿no? No sabemos bien de qué, pero... Sí, no se nota, pero... Bueno. No se nota. Carlos. Sí, sí. Gran logro. Gran logro. Yo esperaba que de golpe iba a tirar un... No, vamos por todo esto. No, no, no. No, dijo la constitución, hay que cumplir la constitución. Sí. Pero lo trató Alberto Fernández. Hay que ver qué constitución, ¿no? Claro, es muy buena esa información. Yo en un momento le dije, claro, este modelo que ustedes intentan imponer desde la cámpora, ¿necesita esta constitución u otra? La lengua, ¿no? Y él dijo, no, hay... Hay cosas que... Hay cosas dentro de esta constitución que ya habría que aplicar y que no se cumplen. ¿De qué hablaría, no? Por supuesto que si pudiéramos volveríamos a la del 49, pero eso no es posible. Claro. Así que tú... Dios mío. Saludos afectuosos vía Twitter. Sí. Roberto Andrés dice, afectuoso saludo desde San Rafael a Nelson, Alejandra, Lucas, Nacho y a vos, Carlos. Mi admiración por tanta creatividad y buena onda y no olvidemos al operador técnico, que en este caso es nuestra operadora, Gabriela Yassar. Gaby, Gaby, la querida Gaby, que siempre nos acompaña. Gracias a todos. Increíble. Necesitamos seguir riendo, los argentinos es el mejor remedio. Gracias. Es cierto. Claro, por supuesto. Impresionante. Dale. Bueno, también tenemos otro saludo de parte de Manuel González. Dice, hola, Carlos. Saludos a todes en la mesa. Mirá, mirá. Anoche estuviste muy, epa, muy livianito, dice que estuve con el corvo. No, no, epa, epa. Bueno, son percepciones. No le preguntaste nada de la corte y la justicia. Claro, claro. Hasta la victoria siempre. Claro, claro. Eh, Manuel. Claro. Te está... No se deje correr, Carlos. No te deje correr, no. No, pero... ¿Querés hacerlo vos al reportaje? Troll de Arribas y McLaren. No, no, no pierda la compotencia. No pierda la compotencia. Usted no es así. Está loco. Usted no es que calienta pierde. No, Carlos, usted no es eso, ¿eh? No, vos tenés que ser abierto para la crítica. Usted siempre está a la altura, ¿no? Siempre con la camisa impecable y los modales también. Me infiltraron. No, no, Carlos. Nunca lo escuchaste. Vos tenés que ser abierto a la crítica. Usted tiene mucha altura. ¿Cómo puede ser? Déjelo correr, déjelo correr ese... No se deja alconear, no se deja alconear. Hola, Carlos, dice Daniel Urquiola. Sí. Por favor, saludame ante Alejandra Gallo. ¡Epa! Acá me deleito escuchando su voz. ¡Epa! ¡Epa! Hay un Instagram de Gallo como para tirar ahí. Claro. Ale Gallo Info, Instagram y Twitter. Ale Gallo Info. Muy bien. Sí. Ale Gallo Info. Info. Muy bien. Vamos. Gracias, Nacho. Felipe dice... Maestro Carlos, por favor, queremos enviarle un saludo de cumpleaños a nuestro amigo Catarí. Nalgabas a dar. No. Y no. Sí. Desde Quisime a Catar. Muchas gracias. Bueno. A nosotros. Está bien. Cuidado, Carlos, por favor. Pichitril lo dice. Hay muchos chicos. Pichitril lo dice. Sos un genio, Carlos. Te escucho todos los días. Marcela Soler también nos escucha. Sí. Andrea Arguello también nos manda saludos. Sí. El licenciado Carlos María Serrentino. Mirá. Dice, gran abrazo desde Montevideo, Uruguay. Muy bien. Mirá la audiencia. Sí. Otro lado de la orilla. Vamos todavía. Vamos a hacer este. Acá dice, hola, Carlos, soy gaucho de La Pampa. Me llamo Carlos, como vos, y mi familia me llama Carloncho. Mirá. Pero en el pueblo, las chicas me apodan de otra manera. Cuidado. Ellas me llaman muchacha de campo. ¿Por qué? Muchachos. No. No, no. Claro. Sí, pero era evidente, sí. No. Que no se iba a poder decir. Claro, claro. Claro. Tenés que editar. Vos, Carlos, acordate siempre. Lelo antes. Eso lo vio Vilota. Sí, sí, claro. Estos mensajes o directo. Vilota se lo, me parece, se lo sembró. Se lo plantó Vilota. Pablo Caja también dice, genios todos. Johnny, mandame un saludo. Sos un gran periodista. Un beso grande. Igual que los demás. Muchas gracias. Por favor, a ver si para el fin de año invitan de nuevo al Pañi de la Nación Más para un parque. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Sí, bueno, para el cierre del año puede ser. Sí, sería lindo. Jessica dice, nos divertimos mucho. Saludos desde Bahía Blanca. Bien, perfecto. Carlos, Osvaldo Bazán, que nos está escuchando, pide un saludo suyo. Ya, vamos, dale, Carlos. Osvaldo Bazán, gran abrazo. Los sábados está acá con Carolina Amoroso y Adrián Amado. Claro. Tres hemisferios. Tres hemisferios. Hay que escuchar. Muy bien. Un gran programa. Eduardo Merlí dice, chiste plaza de toros. El toro levanta al torero por el aire. Cada vez que cae lo pisa y vuelve a tirar. Viene un tipo y pregunta, ¿no sabe si el toro lo ha cogido? Y el toro dice, no, es lo único que me falta. Claro, español. Claro. Es español. Totalmente. Es español. Sí, sí, claro. Eduardo Cepeda dice, grande el pase. Sí. Entre chistes y personajes nos hacen ver o repasar hechos muy recientes o hechos históricos. Felicitaciones, hacen escuela. Bien, muchas gracias. Gracias. Qué gárbaro, gracias. Coca Melfi también nos manda saludos. Coca Melfi. Sí. Pablo Cabrera también. Bueno. No, no, no. Impresionante la caridad. Bien. Voy a ir a otros mensajes. Guarda las solicitudes, no. Solicitudes ocultas de Instagram. Obvio, obvio, obvio. Dale. A ver, ¿quién dice acá? Ah, Aide Morales dice, felicitaciones Carlos, la verdad, sos un capo, te quiero mucho. Soy de Santiago del Estero. Mirá, qué bueno. Bendiciones. Bien. Muy bien. También Carlos Martín Rica dice, hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos, soy de Palermo. Quisiera hacerle llegar a través del señor Carlos Pañi, mis felicitaciones al cónsul de Arabia Saudita en la Argentina por el triunfo logrado esta mañana. Mirá. El señor cónsul Alzo Bad Melzogán. No, no, no. Gran cónsul, eh. Y pasó, eh. Qué gestión. La verdad que sí, nos hicieron. Tal cual. Para el trámite de las visas es clave. Te mandamos un beso al cónsul. Marcelo y Adriana llegaron a Utah, al casamiento de su hija Agustina, que se casó, los disfrutaron muchísimo. Felicitaciones. Nos mandan las fotos, mirá, del casamiento. Mirá. Y dice, gracias al pase por acompañarnos siempre. Pero esto fue en otra época, porque ahora hace un frío en Utah, mamita. Mirá, los escuchamos todos los días. Perfecto. Muy bien, bueno. Y por último, nos despedimos. Ah, ok. Cuidado, cuidado, dale. Gracias al amigo Mario Famá, que me manda este chiste. A ver. A ver. Hablando justamente de Majul, Orteli. ¿Cómo Orteli? ¿Por qué Orteli? ¿Por qué cayó Nacho ahí yo? Porque un hombre de talla pequeña. Uy, qué golpe artero, ¿no? Qué golpe artero. Qué golpe artero. Ingresa, ingresa en un ascensor. Sí. Había otra persona adentro. Eran pisos hasta el 15, más o menos. Claro. Se escucha, claro, la voz de la otra persona, que era alta. Sí. Dice, hola. Tengo dos metros de estatura, 150 kilos de peso. Laje era. Penes de 33 centímetros. Tanto no sé. Testículos de 200 gramos cada uno. ¡Epa! Soy cubano, un gusto. Dante Huerta. Dicho todo, le extiende la mano en actitud de saludo. El hombrecillo se desmaya. Asombrado, este señor lo toma entre sus brazos y trata de reanimarlo. Una vez que esto ocurre, le pregunta, ¿qué pasó, mi amigo? El hombrecito, sin dejar de mirar a esta persona que era grandota, con el espanto, pintado en su rostro, le preguntó en un hilo de voz, ¿me puede repetir lo que dijo? Por supuesto, amigo, me he presentado, le he dicho mi estatura, mi peso, la longitud de mi pene, el peso de mis testículos, mi nacionalidad, mi nombre y apellido, Dante Huerta. Ay, qué alivio. Había entendido date vuelta.